Estamos trabajando muy bien, muy bien, muy buenísimo. Muchos días en los últimos días han estado muy, muy ocupados realmente, han estado en todos los homenajes que se hicieron en los últimos años. Bueno, y ahora vamos, ya que la Asociación Magaldeana Argentina ha querido poner de manifiesto en su agradecimiento algunas personalidades que hoy nos acompañan, vamos a tener el enorme gusto de presentar a ustedes a una de las figuras también fundamentales de nuestra música de tango. Un cantor que con la orquesta, no vamos a nombrar la orquesta, no vamos a nombrar directamente a él, porque después creció en una forma tan insólita, con esa voz suave, aterciopelada, que ponía en el ánimo, en ese sentimiento de las mujeres argentinas, esas mujeres que iban a escuchar normalmente cantores que cantaban así un poco agresivamente, no es cierto, se encontraron con una voz que las envolvía con su temperamento y además con la dulzura de su voz. Me refiero al que fue valutizado como el príncipe de la noche potente. Con esto, el artista, y una funda vital de nuestra música de tango. Y lo pedimos, por favor, que en este recorrido llegamos a ser increíble. En nombre de la Asociación Malaviana de la Cinturina, una medalla de celebratorio en homenaje a su brillante trayectoria como artista y como personalidad de nuestro campo. La tremenda alegría de tenerlo aquí junto a nosotros y además estar realizando un excelente trabajo en una asociación que nos agrupa a todos los que estamos en el crimen de la realidad. Por favor, perdón, va a ser un compromiso grande, pero me gustaría que esté el presidente de la Asociación Malaviana que me entregó estas medallas y que él sea quien se la entrene. El señor Juan José Quiroga. El nombre del señor Quiroga quiere saludar a todo tango, y especialmente a todos los malavianos que vivieron hoy en este día tan especial. Este es el presidente presente y de la Asociación Malaviana que está presente. Queremos entregarles un gran agradecimiento a todos los trabajadores en los tiempos de programas de malaviana. Bueno, amigos, sinceramente, esta noche es muy emotiva para mí porque estoy recibiendo un presente que tengan ustedes la plena seguridad ha de ocupar un lugar preponderante en el corno de mis recuerdos. Los tres hombres de esta noche podría decir que de Agustín fui y sigo siendo su gran enviador. Fue mi ídolo, pero mi ídolo de verdad. El señor de Verón podría decir muy poco porque yo era un niño, no estaba en Buenos Aires cuando él ya era una gran figura, como el señor Carlos Rodríguez. Y de Anselmo, de Anselmo ahí es la que podría decir tantas, tantas cosas. Había una diferencia de edad, pero fuimos grandes amigos, casi un día yo, mi padre, mi consejero, viajamos mucho juntos, vivimos juntos en la misma habitación del mismo hotel. Y esta noche, cuando vi su foto como la tienda de Eutí Magalde, fue un momento muy, pero muy emotivo para mí. Yo pido al todo poderoso que las almas de estos tres santistas sean eternas por los años de los años. Nada más. Un momento muy emotiva la palabra de Ernesto de Pacheco, una figura del instituto de Santísimo de la Universidad de Santísimo. Un momento de agradecimiento a Ernesto de Pacheco y a seguir en la nueva por su ser un fin amigo y discutido para todos los otros. Gracias. 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 Gracias.